¡Hey! ¿Qué pedo venita? Yo soy Drip del Grilasovítico. Hoy nuevamente con un video que nadie pidió, pero que aún así es necesario para la comunidad. Debido a que, pues hay jugadores a los cuales se les facilita bastante, bastante el juego, y hay otros a los cuales se les martiria si quiere el prender, el encender, el iniciar el juego. Pero bueno, si estamos aquí y si estoy haciendo este video justamente es porque he notado que la comunidad lo necesita. Puede que tú no, puede que tú seas el más pro de tu colonia, puede que tú seas un jugador profesional, pero a otro porcentaje de la comunidad no le es tan fácil como a ti. De cualquier forma, el inicio de una partida es bastante importante para cualquier jugador, ya sea porque vayas por kills, ya sea que quieras asegurar una win, ya sea que estés jugando shield. Obviamente hay diferentes formas de hacerlo, diferentes maneras en las cuales tú puedes tener una especialización o la cual tú prefieras, pero aún así les quiero explicar ciertos puntos los cuales son vitales. Iniciemos por lo básico, si estás jugando una partida con tus amigos, si estás jugando una partida solamente para pasar el rato. Está el hecho de que no te desesperes y vayas por arma de una vez. Obviamente, si tú quieres ganar, si alguien cae al lado tuyo, pues inténtalo hermano. Pero aquí debo de aclarar una cosa, no te vayas a guiar por el color. Porque suele suceder que vas cayendo, pues vas desplegando el paracaídas y resulta que ves un objeto morado, uno dorado, uno verde, uno azul. El chiste es que terminan siendo okuras, terminan siendo granadas, cosas que no te van a ayudar en uno contra uno. Y en cambio tu enemigo que sí logró ver un arma gris que te va a reventar justamente apenas caiga en ella, pues va a tener totalmente la ventaja. Para estas partiditas, las cuales no requieren un alto índice de actividad, digamos construcción, combate, no sé, estrategia, pues te recomiendo que caigas en lugares un tanto alejados. Puede que sean lugares sin nombre tal vez, o ciudades que realmente creas que no va a visitar nadie. Resulta bastante útil al momento de que quieres jugar una partida tranquila, debido a que pues no tienes la presión de, pues hay un enemigo aquí enfrente, se están balanceando del otro lado, o los municipales acaban de matar a mi amigo. No sé, cualquier cosa que a ti se te ocurra, pues no tienes esa presión. Pero aquí el problema va a ser la tormenta. Tendrás que ser muy rápido o encontrar una forma de transportarte bastante sencilla para que no tengas que sufrir, no tengas que perder vida o demás cosas que suelen pasar. Regularmente no pasaría esto en otras temporadas, pero pues ahorita que nos tenemos un poquillo menos de movilidad, está un poco jodido en esta parte. Ahora bien, si te toca una partida un tanto movida, en la cual tienes un enemigo enfrente, o bien tienes toda la oportunidad de obtener un arma antes que los demás, pues te recomiendo que vayas directamente a un punto alto después de haber adquirido el arma. Porque puede que encuentres una pistola, un rifle, una escopeta, pero aún así los materiales no te favorecen. Regularmente cuando encuentras un arma no está al lado de materiales, pero si te encuentras un cofre, pues esa ya es otra cosa. El chiste aquí es obviamente mantener posición. Si los demás ya consiguieron un lugar un tanto abajo de ti, un tanto más seguro, pues tendrán todo a la disposición, tendrán todo a la ventaja de tiro. ¿Por qué? Porque pues ellos ya tienen cobertura, ellos ya tienen un arma, ya tienen una forma de analizar la jugada. Porque como sea, tú estás en el peldaño más alto y pues te das a conocer, te das a ver que tú eres el blanco a matar en ese momento. Porque, si no lo sabes, en Fortnite se arman unos pequeños complots donde ven a alguien que es bastante bueno y entre dos, tres personas van contra él y ya después se matan los demás. Pero, pues aquí justamente tiene que ver mucho tu habilidad debido a que tienes que actuar un tanto rápido. Matas a uno, tal vez te curas si es que encuentras un arma, si es que encuentras vendas, pues vas a curarte si es que te hicieron daño y después de ello vas por el siguiente. Así tienes que ir recolectando, cosechando almas para después pues terminar con el loot completo de un lugar para pues no tener esa presión de si luteo aquí me van a matar esos sujetos si es que no tengo cuidado o bien, pues si intento ir por ese cofre el otro sujeto está campeándolo. Tengo que tener cuidado. Tengas mucha precaución con eso, cracks. Este punto o esta parte de la partida pues notarás que es un poco más tryhard, es un poquillo más pesada o compleja debido a que pues necesitas un poco más de habilidad al menos al momento de buscar enemigos, la habilidad que tienes en disparar porque puede que tengas una puntería muy buena pero tú no sabes si el otro sujeto o tiene escudos o sabe construir muy bien o tiene trampas que muchas veces nos ciega la visión túnel. La visión túnel como ya les dije en alguna ocasión pues es aquella en la cual tienes un enemigo de frente y otros alrededor pero te centra solamente en el cual estás disparando o el que te está disparando y pues otro sujeto te puede disparar o bien pues crees que tienes toda la ventaja y justamente cuando quieres dar el tiro de gracia resulta que ya te trampeó. Cabe aclarar que el inicio de partida no solamente se trata de cuando despliegas el paracaídas de cuando te tiras el autobús a cuando encuentras un arma no, justamente engloba muchas cosas antes de que cierre la tormenta o cuando ya va a cerrar ahí todavía es el inicio de la partida ¿Por qué? Porque ahí todavía estás recolectando materiales estás buscando un poco de loot estás matando a los primeros que te encuentras y pues es cuando se reduce del número de 100 jugadores a unos 70 o 60 jugadores esto es bastante sencillo para los jugadores que ya tenemos cierto tiempo en Fortnite pues notaremos que es bastante notorio el cambio de temporada a temporada y también el cambio de meta debido a que a veces hay muchos jugadores a veces hay muy pocos pero todo esto va a depender del meta actual y justamente el cómo se masacran los jugadores al inicio de una partida y si eres un tragicard hecho y derecho te voy a dar dos recomendaciones ya sé que ni siquiera las vas a necesitar pero pues puede que en algún momento sí pues digamos no lo eres tengas en consideración pues bien es el que caigas en un spot bastante concurrido llámese polvorín polvoriento señorío de la sal ciudad comercio tal vez no te recomiendo mucho caer en viejos picados no recuerdo cómo se llama exactamente porque la movilidad es nula prácticamente tienes que depender del jugador contrario debido a que pues depende su habilidad de tiro depende de qué tan escondido esté o si hay alguien campeando desde un edificio aledaño o que nada más está ahí de pues de ratilla y pues una recomendación muy personal es que siempre que te tengas que movilizar en estas zonas que ya te mencioné vayas a balsa botín para después ir a parque placentero que regularmente suele cerrar ahí o bien un lugar en el cual tú sepas hay enemigos porque justamente balsa botín por la grieta infinita que está ahí puede que tú digas que es una tontería que si tengo que ir hacia el sur va a ser mejor que corras pero a veces te da un poquillo más de movilidad más visión desde el aire y al menos me parece que en balsa botín hay unos vehículos unas patinetas las cuales te pueden beneficiar mucho más a que te vayas caminando puede que pues te ayude un poquillo al menos a inicios de partida pero hasta el momento y justamente para finalizar el video les he dicho muchas maneras en las cuales les pinto la partida muy bonita pues tienen arma tienen escudos pero que pasa si es que no lo tienes yo te recomiendo en lo personal si es que tú eres un jugador experimentado si es que eres alguien que se le da bien construir o de todas maneras si no se te da pero al menos puedes spamear una pared una escalera la cual te puede salvar a veces la vida pues tengas en claro el hecho de que si no tienes muchas armas nada más encontraste un cofre o tal vez nada más tienes una pistola o inclusive nada más vas a pico lo primero que debes de hacer aparte de buscar curas o un arma es farmear siempre que necesites hacer algo así algo tan desesperado ya sé que pues tú siempre estás atento a caer en un lugar lleno de armas o lleno de curas pero puede que te hayas ido al baño puede que tu mamá te haya hablado puede que pues cualquier cosa haya pasado y al final te tiraste en un lugar en el cual no tiene armas un spot totalmente vacío o justamente de esos lugares esas casas que a veces entras y no hay ni siquiera unas vendas pero bueno de cualquier manera yo te recomiendo que siempre vayas por materiales porque a veces con el simple hecho de tener una pared tener una escalera y la sepas editar puedes burlar a uno o varios enemigos y hacer que se encuentren y se maten entre ellos y así tú te vas tranquilamente pero pues bueno cracks este solamente es una recomendación de inicios de partida este video es uno inicial de una miniserie que espero que les guste llamado camino a la victoria porque esta serie que pues nadie me ha pedido sino que pues es iniciativa propia el hecho está en que hay jugadores que realmente no tienen una sola partida ganada o pues me han mandado un mensaje de ah yo no sé qué hacer en tal momento no sé qué hacer si esto sucede y pues quiero que ustedes pierdan la calma porque pues me tomo tan personal en algunos casos del juego digámoslo así porque muchos de ustedes no entienden que para muchos también de nosotros esta es una forma de vida es una forma en la cual pues nos disfrutamos pasamos el rato pero también se tiene mucha relación con la vida real ¿por qué? porque en un juego puedes llevar ciertas situaciones las cuales te tengan en una tensión un tanto leve pero que en la vida real te ayudarán bastante porque puedes accionar más rápido porque ya sabrás más o menos qué hacer o el riesgo si es que la iba a decir que la cagas pero no quiero decir lo serías pero el chiste justamente es que ustedes pues se quiten ese miedito tal vez de vivir tal vez de jugar lo que ustedes quieran cracks y recuerden que yo soy Drip de Algorila Soviético bye bye chau Gracias por ver el video.